La prensa catalana empieza a preparar el terreno de cara a una posible palanca en enero, porque ya las palancas son para cualquier estación del año. Puede ser, evidentemente, en verano, que está muy bien, pero si ven que tal, pues en enero, pues también hay palanca. Si en enero hay que poner una palanca, pues se pone una palanca. Que se active o no, eso ya es otra cosa. Y luego el diario ASS dibuja, digamos que dibuja en el horizonte, una crisis en el Real Madrid. Que es en plan, si juega Modric hoy en Tosasuna, bien. Y si no juega, pues ya nos encargaremos de armar nosotros un poquito el taco. Que durante dos semanas sin fútbol, pues algo habrá que hacer en la prensa. Vamos, que tenemos cositas que contar. A las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sí, hoy juega el Madrid y luego parón otra vez. Madre mía. Los primeros meses de la temporada son insufribles. En septiembre tienes un parón. En octubre tienes un parón. Y ya os voy a ir advirtiendo que en noviembre habrá otro parón. Luego ya es verdad que hasta creo que marzo no hay ninguno. Pero es que es de verdad. O sea, que tengamos que estar parando la competición cada tres o cuatro semanas para el fútbol de selecciones. A mí es que me sigue quemando. Lo siento mucho, me sigue quemando. Pero bueno, recordad que hoy juega Real Madrid-Santeo-Sasuna en el Santiago Bernabéu. Cuatro y cuarto. Habrá, como siempre, vídeo de crónica y notas en el canal. Pero será ya por la noche. Porque tengo un evento familiar y voy a estar allí. Veré el partido. Pero no podré grabar. No tengo cobertura tampoco. Entonces, por la noche sí que me gustará, como siempre, colgar mis impresiones aquí en el canal. Yo creo que a eso de las nueve y media, diez de la noche, tendréis la crónica. Y un par de horitas más tarde, para finalizar el día, las notas, que se está convirtiendo en una sección muy seguida por vuestra parte. Y antes del partido, el vídeo de preguntas y respuestas para amenizar un poco las horas previas de ese encuentro. Que, si el Real Madrid gana, le va a permitir irse al segundo parón de la temporada como líder indiscutible de la Liga. Líder en su grupo de Champions, que tal y como bajaban las aguas después del derbi, está bastante bien. Vamos a ir con el tema de portadas. Y en el tema de portadas tenemos la intuición de una nueva palanca en el Barcelona, para poder fichar, bueno, poder inscribir, mejor dicho, a Vitor Roque en enero. Y el diario has diciéndonos, oye, si no hay una crisis, nos la vamos a inventar. Pero una cosa de locos, en plan, Modric tiene que jugar hoy. De hecho, yo tengo la pedrada de que hoy juegan Kroos y Modric juntos, y ahora os cuento por qué. Que tiene que jugar Modric hoy, ¿eh? Y si no, debate. No, no, mira, si no debate, no. O sea, dejemos que Carlo Ancherotti haga la gestión que tenga que hacer. Y ya, bueno, pues si hay que analizarlo, se analiza. Pero que aquí la prensa ya te está avisando de que se va a armar el taco. Si un jugador está en el banquillo en el día de hoy, hombre, habrá que tener un poquito de paciencia. Mira, primero, porque ya nos estáis dibujando una nueva crisis en el Real Madrid, y es un poco aburrido. Y segundo, porque estáis dando por hecho que se va a liar en el vestuario, o que se va a hablar dentro del club sobre el futuro de Luka Modric. Y la realidad, queridos amigos del diario has, es que el que va a decidir el futuro de Luka Modric es Luka Modric. El club, el Real Madrid, le va a delegar totalmente en el jugador croata. ¿Por qué? Porque es una leyenda del Real Madrid, un jugador que lleva más de 10 años en el club blanco y entiende el Real Madrid que Modric saldrá del club como quiera, cuando quiera, y por la puerta grande si él quiere. ¿Que Modric coge y se quiere ir en enero? Pues llegará Modric y dirá que me quiero ir en enero. ¿Que Modric coge y se quiere ir a final de temporada? Pues llegará Modric y dirá, me quiero ir a final de temporada. El Real Madrid, como institución, Florentino Pérez como presidente, Carlo Ancherotti como entrenador, no le van a enseñar la puerta de salida a Luka Modric. Y ponerle de suplente no es enseñarle la puerta de salida, es una decisión técnica que un entrenador tiene que tomar, porque evidentemente a día de hoy hay jugadores mejores que Luka Modric para formar el once inicial. Pero tú cambias Luka Modric y Real Madrid por cualquier otro jugador y cualquier otro club y te parecería algo normal, claro. En el Real Madrid no. En el Real Madrid, si un jugador es suplente, aunque haya sido una de las grandes leyendas de la historia del club, ya es un drama. Pues no, chico, esto es fútbol y lleva siendo así toda la vida. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, aquí lo tenéis. Titularidad o debate. Tarde clave para el futuro de Modric tras dos partidos de Liga sin jugar y ser suplente en Nápoles. Ancherotti dice, no creo que se marche en enero. Alaba no se recupera y el sustituto estará entre Chouameni o Ferland Mendy. Ayer se abrió la novena jornada de Liga con una goleada en San Mames. Athletic Club 3, Almería 0. Hoy, además de ser Real Madrid-Osasuna, se juega en el Cádiz-Gerona a las 2 de la tarde con Porto en la convocatoria tras una recuperación milagrosa. Os hablo de esa recuperación y os presento la pócima correa en el canal en un vídeo que subí en el día de ayer. Mallorca-Valencia a las 6 y media de la tarde y se cierra el sábado con el Sevilla-Rayo Vallecano en el Pizjuán a las 9 de la noche. Arriba a la derecha, Mundial 2030. La final será el 21 de julio. Habrá tres partidos inaugurales en España, Portugal y Marruecos. Sancet ingresa en la roja, primera convocatoria del jugador del Athletic. Y Fran García, hoy Arzabal y Navas. Otras novedades de la lista de Luis de la Fuente. Abajo, un Madrid heroico. Hablan de la Euroliga. El campeón gana en Vitoria capturando 17 rebotes menos. El resultado fue 77-79. En el Atlético de Madrid se anuncia la renovación de Jiménez. Dicen Jiménez 2028. Alarga su contrato tres años más. Y en Fórmula 1, intratable. Pole de Verstappen con Alonso IV en el Gran Premio de Qatar. Y en el diario marca Hospital Central. Rüdiger, único central disponible para defender el liderato. Al Habano se recuperó. Y Mendy ocho a Menearan pareja por un día con el alemán. Ancelotti sobre Modric dice, no se va a ir en enero, sigue ilusionado. Osasuna se llevó dos empates en sus dos últimas visitas al Bernabéu. Y amenaza con el Chimi Ávila. Arriba, a la izquierda, el Athletic duerme en Champions tras golear a la Almería. Jiménez renueva hasta 2028. Sancet, fichaje de De La Fuente para la selección española. Y Verstappen, pole antes del título. Hoy puede ser campeón al sprint. Alonso fue cuarto. Sainz, décimo segundo. Bueno, debo decir, medallita que me cuelgo aquí de manual. Hace varios meses, viendo yo el calendario, cómo iba la Fórmula 1, dije en Twitter. Ojo, que me huelo que Verstappen va a ser campeón en Qatar. Y así va a ser. Salvo de Bacle, de Red Bull. Lo más seguro es que sea campeón ya hoy mismo en esa carrera del sprint. Que se reparten bastantes puntos menos que en una carrera normal. La carrera de mañana, vamos. Pero que aún así le va a servir para ganar. Para conquistar un nuevo título con una superioridad aplastante de Red Bull. Veremos cómo le va a Fernando Alonso. Que le está sacando el máximo potencial a Aston Martin en un momento delicado. Y a Carlos Sainz, que saldrá en una zona bastante extraña para él. Mitad de parrilla. Así que bueno, lo vamos viendo. Y luego sobre las portadas de la prensa madrileña. Ahí lo tenéis, ¿no? Titularidadzo de bate. En plan, es que si Luka Modric no juega, cuidado que es su futuro tal. Repito, el futuro de Luka Modric lo va a elegir Luka Modric. Porque en esta prensa nuestra patria, se dice desde hace años, se mantiene, se soba la idea de que el Real Madrid maltrata a sus leyendas. Y es mentira. Es absolutamente mentira. Casemiro, pues podemos decir que es casi el último, ¿no? Junto con Benzema en irse. O Casemiro y Benzema. Podemos sacar a los dos nombres, ¿no? Se fueron del Real Madrid como ellos quisieron. Como ellos quisieron. De hecho, Casemiro tenía contrato en vigor con el Real Madrid. Le llegó una gran ofrenda del Manchester United. Se la presentó a Florentino Pérez. Y Florentino Pérez, que ya tenía lo de Chouamén, dijo, lo que tú decidas. Y lo que decidió Casemiro fue marcharse. Karim Benzema tenía una oferta de renovación encima de la mesa para seguir en el Real Madrid. Pese a que su temporada no había sido buena. Esto es un ejemplo de que el Real Madrid sí que sabe tratar a sus leyendas. Es decir, Karim Benzema había tenido un año malo, que fue la temporada pasada. Y aún así el Real Madrid quería seguir contando con él por todo lo que ha hecho Karim Benzema en el Real Madrid. Lo que pasa es que Karim decidió que su etapa aquí había terminado. Que quería alejarse del fútbol de élite. Desconectar un poco tal. Y se marchó a Arabia Saudí. Luka Modric rechazó una oferta a Arabia Saudí. El Real Madrid le puso sobre la mesa la posibilidad de seguir con ellos un año más. Sabiendo que económicamente la oferta de Arabia Saudí era mucho más fuerte. Y ahora va a suceder exactamente lo mismo. El Real Madrid no va a presionar a Luka Modric para que se vaya. De ninguna de las maneras. Porque el Real Madrid respeta. Es un respeto reverencial a sus leyendas. Y a mí me parece bien. Ojo, una cosa es respeto. Y otra cosa es estar secuestrado. Estar secuestrado es lo que hizo el Barcelona con Leo Messi. El Real Madrid respeta a sus leyendas. Pero sabe que el Real Madrid está por encima de todos. O sea, hasta Cristiano Ronaldo se dio cuenta. Que el Real Madrid estaba por encima de todos. Sergio Ramos también se dio cuenta en su momento de que el Real Madrid estaba por encima de todos. Entonces, lo de Luka Modric, que juegue más o menos partidos, más o menos minutos. Al final es una decisión del entrenador. Y no es una decisión política. Ni una decisión que tenga un trasfondo ahí oscuro en plan. Pues mira, te lo pongo aquí de suplente para que te vayas en enero. Luka Modric se irá del Real Madrid cuando Luka Modric quiera irse del Real Madrid. Que seguramente sea a final de temporada. Pero si se va en enero, por lo que sea, te imaginas que coger en enero y dices, mira, no estoy jugando todo lo que querría. Me quiero preparar mejor para la Eurocopa. Mire, se irá por la puerta grande. Sea cuando sea, en enero o en julio, Luka Modric se va a ir por la puerta grande. Así que, menos buscar ahí debates y minicrisis en el Real Madrid y más centrarnos en el fútbol. Y aquí va mi pedrada con el tema de Toni Kroos. Y de Toni Kroos y Modric. Yo creo que va a ser Chouameni el central. Lo cual para mí es un error. Voy avisando. Ojalá me equivoque y sea Mendy. Digo que es un error porque Chouameni está siendo el mejor. Junto con Bélinga. Entonces, alejar al mejor de su posición puede ser contraproducente. Pero bueno, entiendo que dentro del error, ¿vale? Es hasta matizable, ¿no? Porque Carlos Ancelotti tiene un marrón de tres pares. O sea, Álava está lesionado. Nacho está sancionado. No hay más centrales porque Militao tiene lesión de larga duración. Entonces, Ancelotti tiene que hacer ahí malabares para hacer un equipo medianamente competitivo. Entonces, repito que es un error, pero es un error asumible. No es un error catastrófico como la alineación del débil. Entonces, si pone a Chouameni de central, va a poner a Toni Kroos de pivote. Y yo creo, fíjate, que a lo mejor Fedo Alverde descansa. Que le deje respirar porque está teniendo mucha tralla en los últimos partidos. Y de hecho está siendo de los mejores. Así que, como siempre hago, me la juego con mi alineación. Quepa en portería. Carvajal. Mendy en los laterales. Porque creo que Fran García no termina de convencer a Ancelotti. Rudiger y Chouameni en el centro de la defensa. Toni Kroos en el pivote. Los interiores para Eduardo Camavinga y para Luka Modric. Creo que descanso para Fedo Alverde. Descanso, eh, querido Diario As. Que a lo mejor te lo contáis como castigo, eh. Cualquier cosa así. Media punta para Jude Bellingham, evidentemente. Bueno, todo campista Jude Bellingham. Y arriba mi duda. Pero creo que va a jugar Rodrigo junto con Vinicius. Esa es la alineación que creo que va a sacar Carlo Ancelotti. Pero bueno, que ya veremos. Porque no sería la primera vez que nos sorprende. No espero titularidad de Brahim, por ejemplo. No espero titularidad de Fran García, como os he dicho. No espero titularidad de Carrillo, el chaval de la cantera, en un partido ante Osasuna. Bueno, vamos a ir viendo. Repito, partido muy importante para el Real Madrid. Porque irte al parón como líder, los deberes hechos, después de un buen arranque también en Champions. Una semana en la que ganas en el campo del Gerona, luego ganas en Nápoles y le acabas ganando a subcampeón de Copa. Pues sería el cierre perfecto, repito, a este segundo tramo de la temporada. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Objetivo enero. Hablan de Vitor Roque. El Barça está decidido a inscribirlo en 2024, aún más con Lewandowski-Cao. Y así se lo explicará Deco, que viaja a Brasil. Para cuadrar el fair play, necesitará unos 40 millones, que espera ingresar del fondo libero o de otros negocios. Abajo, en un faldón en negro con letras blancas, de la fuente vuelve a llamar Alamin Jamal y le compara con Messi y Maradona a su edad. Ancelotti, con la defensa en cuadro para recibir a Osasuna. Confirmado el positivo de Paul Pogba. Sanción de 2 a 4 años, ya se puede despedir de su carrera. Cádiz-Gerona, hoy a las 2 de la tarde. 8 bajas en un Gerona que no quiere bajar el ritmo. Recordemos que el que no va a ser baja es Portu, que se recuperó milagrosamente después de que Nacho casi lo asesinara en Montilivi. Y en Fórmula 1, Verstappen hace ya en el último, el título, perdón, hoy en la prueba al sprint. Y arriba, Biles, aún más legendaria. La estadounidense, oro en el concurso completo, logra su medalla número 34 entre Mundiales y Juegos Olímpicos, superando el antiguo récord de Vitaly Servo. Y en el diario Sport, el muro del Barça. Xavi está culminando su plan de convertir la dupla Araujo-Cunde en la mejor pareja de centrales del mundo. Ronald es de los que más ha crecido con la llegada de Xavi y el francés brilla tras sacrificarse un año en la banda. Christensen, una opción para el medio centro. Patrick Ijarro renueva hasta 2027 con el FC Barcelona. Y ya abajo, incómodo rival para el Real Madrid en esa visita de Osasuna. El Gerona quiere volver a ganar, juega contra el Cádiz. Y la Minyamal en la lista de De La Fuente para los partidos ante Escocia. Y la Noruega de Martin Odegaard y Erling Haaland. Ahí lo tenéis. El Barça quiere a Vitor Roque ya. Consideran que el tema de Lewandowski, pues bueno, Lewandowski está empezando a tener algún problema físico. Es verdad que esto ha sido una desgracia por un tema en el tobillo. Es decir, digamos que no es una rotura muscular, no es que haya tenido problemas en los isquios o tal. Digamos que ha tenido ese problema de lesión, es una desgracia. Pero que por la edad que tiene Lewandowski, que es algo que le pasó a Sergio Ramos, que le pasó a Benzema. Hay que tener mucho cuidado porque el cuerpo va a empezar a deteriorarse. Y van a empezar a aparecer lesiones que no aparecían habitualmente. Y entonces el Barça quiere tener un plan. Y a mí eso me parece perfecto. Como Ferran Torres, por mucho que lo hayan contado y por muchas milongas que nos hayan dicho. Pues no es nivel delantero titular del Barça. No lo es, es un buen jugador. Es un jugador que además tiene ahora buena relación con el gol. No, no es ese perfil. Entonces el Barça quiere a Vitor Roque en enero. Lo de Vitor Roque ya está solucionado, está fichado, está anunciado. Es todo oficial. Pero hay que inscribirlo. En Brasil no quieren que Vitor Roque se vaya en enero. Eso para empezar. Quieren que Vitor Roque siga con ellos y se vaya al Barcelona en verano. En el mes de julio tal, que se vaya ya al Barcelona. Pero en enero no. Bueno, pues si el Barça consigue salvar ese obstáculo. Que bueno, eso ya es cosa del Barça. Que hablen con el club, tal, lo que sea. Mira, falta lo de inscribir. Y te dicen, es que son los mejores. Te dicen, oye mira, a ver si llega el dinero del Ibero. Si llega ahí, si no, pues tampoco pasa nada. Y si no llega, pues con otros negocios. Y de dónde se ha calvado el Barça 40 millones de euros. A mí solo se me ocurren dos cosas. Quitando lo del Ibero. Porque si vamos a seguir esperando el dinero de empresas o de fondos que luego nunca llegan. Pues luego suceden cosas y a Javier te va a retocar explicaciones. Entonces, quitando lo del Ibero, que no lo veo ni viable. Pero bueno, si llega, llegó. Y luego nos explicarán dentro de 20 años cómo fue todo. Solo hay dos opciones. Una, vender un jugador. Es decir, un raciña, un jugador con mercado. Que pueda dejar un dinero en las arcas del FC Barcelona. Pero en enero son operaciones complicadas. Y tampoco creo yo que a Xavi le interese mucho desprenderse de un jugador medianamente top. Para poder traer a Vitor Roque por mucha necesidad que tenga arriba. La segunda, una palanca. La segunda es una palanca. Porque alguno dirá, bueno, el dinero de la Champions por la fase de grupos. No. Primero porque es un dinero muy bajo en fase de grupos todavía. Y segundo porque la UEFA no lo ingresa hasta pasado el tiempo. De hecho tiene que pasar la temporada. No es un dinero que te vaya a llegar ya a las cuentas del FC Barcelona. Entonces, una palanca. ¿Cómo sea esa palanca? No sé. Otros negocios define Mundo Deportivo. Pero yo ya me estoy oliendo porque ya me los conozco a estos. Me conozco la manera de proceder del FC Barcelona y de la prensa. La prensa con el Barça. Cuando va a ver una historia de estas, lo que hace es tocar teclas. No escribir en el ordenador, sino ir tocando teclas a ver cuál es la manera de ir envolviendo la opinión pública. Y decir, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y que los culés, pues no se quejen. Que estén contentos. Que estén satisfechos con el proceder del club. Vale. Entonces, digamos que ya están montando ahí un poquito este castillo de naipes, diciendo a la gente, necesitamos 40 millones. Vamos a ver si llega el dinero del Ibero. Pero si no llega, habrá que hacer otros negocios. Otros negocios o otra palanca. Y la pregunta, cuya respuesta ya sabemos todos, obviamente, permitirá Javier Tebas que en enero de 2024, si se da el caso, ¿eh? ¿Lo permitiría Javier Tebas, repito, si en enero de 2024, si lo necesita el Barça, pueda activar otra palanca después de que Javier Tebas en 2022 dijera que ya no se iban a poder activar más palancas? Repito, la respuesta la sabemos todos. Por supuesto que sí. O sea, si el Barça necesita activar otra palanca en enero, don Javier Tebas, que es muy madridista, pero increíblemente madridista, permitirá al Barça activar otra palanca. Y vosotros lo vais a ver. Y dentro de 20 años nos entraremos de todo lo que ha pasado en este último lustro. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.